Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos, y esta vez estamos traigo en Minecraft Y vamos a pasar un buen rato, ¿cómo lo vamos a hacer? Lu, explícamelo No, que me lo expliques ¿Con nuestros huevos? ¿Con nuestros huevos? Esto suena raro, chicos Esto suena raro, Lu ¿En qué bovidas me metes? ¿En qué bovidas me metes? Una vaca Superman Una vaca Superman ¿En serio? Te lo juro Yo vi un DJ, a ver ¿Un DJ? La Super Vaca Super Kau para los amigos Oye, puedes hacer un poquito de incesto Eres mi prima y yo soy un oso ¿Y una vaca? ¿Qué quieres hacer? ¿Un mutante animal? Sí, así No violes a la Super Vaca ¿Has visto a Schuchpa? ¿Pero qué te pasa a ese tío? Schuchpa, es que he estado toda la vida ¿Sabes a quien me recuerda? ¿A quién? A Romperalf ¿En serio? Sí, fíjate en la cara No sé por qué No sé por qué, sí A mí me mola el de la máscara Muy creativo Esas pelis de la máscara y tal Me molaban mucho cuando era pequeño De verdad Sí, además que era mi edad de Eh, allá me gusta todo No sé, que tenía más uso de la razón Ah Era Jim Carrey A mí me gustaba sí A tope ¡Mira Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Jolín! ¡Qué flipada de skins! De verdad ¡Mira yo! ¡Scooby-Doo! ¿Y esto? ¿Qué es lo que es esta? No sé Es un señor mutante Bueno, que esto vaya a empezar ya mismo Pokémon Wind, please ¿En serio? La gente quiere Pokémon Pokémon Hasbón ¡Oh! El mapa de Pokémon Eso va a molar ¿Ya estás acosando? ¿A quién? A una tía que tiene un jersey más bonito ¡Oh! ¡Oh! Esto ya empieza Pero si me he caído al vacío Ah, vale, ya Estoy con la máscara A ver Ah, te veo Eh, Lu, ¿qué tal? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Suerte ¡Suerte, Lu! Hola Voy a ver si puedo aguantar en la primera planta Sería lo suyo Sería lo suyo, sí ¡Uh, uh, uh! Voy a tirarla a este, tío ¡Cuidado con mis huevos! ¡Mierda! Me han tirado ¡My eggs! ¡My eggs! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado con mis hueviz! ¡Sí quiero lanzar huevos! ¡Vamos, que le tiro! ¡Muy molato! Es un toque de parkour Parkour Ahí está, ahí está, ahí está Ahí le he tirado uno Le he tirado uno Toma, toma, toma ¡Uy! ¡Uy, madre! ¡Uy! ¡Mierda, Lu! ¡Te han tirado, Lu! Vaya, vaya, vaya Tienes que tener cuidado con los huevos Cuidado con los huevos Te lo decía desde siempre Y nada Ni caso Vamos a ver al señor Gona Eso, eso Tú sígueme Estoy aquí matando gente ¡Muere! ¡Muere! Toma, oye, que más callaza, ¿no? ¡Le he tirado, le he tirado! ¡Uy, madre! Venga, que se nota que eres buen paraguas de parkour Sí, yo tengo los huevos que no veas Mira, mira como lanzo mis huevos ¿Qué lanzo huevos tienes, tío? Lo sé, gracias Madre mía Es un don Los tienes cuadrados Sí Los tengo boxel A ver, a ver, a ver Vamos, vamos a intentar Vamos a probar suerte Oye, oye, pues casi, ¿eh? Hay mucha gente por aquí aún, ¿eh? Pues que hay 11 ¡Oh! Ha caído uno Cuidado detrás de ti, ¿eh? Te aviso ¿Me sigue uno? Hay uno azul que tiene la cara Vale De plan DJ Otro que se ha caído Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Es que hay un tío ahí que tiene una pala de diamantes, ¿sabes? A mí me da un poco de miedo ¿Es que es como una metalleta o qué? No sé, supongo Me lo puedo imaginar Me he tirado yo solo ¿Te tiras a uno o te tiras a ti mismo? Sí, es que estoy muy loco ¿El tío también ha caído? Eh, sí De hecho Ah, sí, sí, sí Le veo, le veo, le veo Le veo Pero ahí se... Abajo Bien, bien Cinco Y hay tíos sobre todo por encima, ¿no? Sí Vale, no, por aquí yo veo bastante gente Uy, madre Cuidado con Romper Ralph Cuidado con Romper Ralph Con Romper Ralph Sí Esa skin de Romper Ralph Es la bomba Y también te cuida por ahí, por el centro, ¿eh? Vale, aquí, aquí en el centro Me motivo Vale, pero te ves mucho cuidado acá arriba Quedan cuatro, ¿eh? Es que aquí la gente tiene palas de diamante Eso no vale Mira, cuidado, cuidado ¡Ojo! Sí, sí, sí Uy, lo he visto, lo he visto Uy, como lo he esquivado Mira, el DJ que estaba arriba Que estaba pinchando huevos Solo quedamos tres, o sea Sí, en la arriba Vamos Cuanto más que tú te quedes peor, ¿eh? Te aviso Sí, sí, sí Pero bueno, el tío de arriba No me tiene por qué ver mucho, ¿no? Me intenta tirarle Ahí a lo loco A ver A ver, mucho cuidado Mucho cuidado Ah, vale, vale Espera Espera, que viene uno de las palas de diamante Ojo, ojo Pero es que dispara más rápido, yo creo Sí, tío Dispara más rápido Tiene unos huevos Tiene unos huevos Ese sí que tiene huevos Tiene huevos la cosa Vale Yo aguanto, Lu Eh, de abajo a arriba, tío Qué bueno Vale, mira por este A ver si puedo con él Ah, tú dale ¡Dale, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Huevitos para todos! ¡Huevitos! A ver, te voy a decir ¿Es Joshy o quién? No le doy Es Joshy, sí, sí ¿Es Joshy? ¿El skin de Joshy? Yo no veo a nadie, Lu Ah, vale, mira, sí Es que esta es una zona en la cual no hay nadie Veo el de arriba El de arriba Se está acercando, se está acercando Mira, lánzale A ver Disparándole, pero... Oye, claro, aprovecha que está quieto el cocodrilo Ah, sí, sí, sí Le he visto, le he visto, le he visto Cargata el cocodrilo, tío Vale, está súper quieto, está súper quieto Voy a ver si... Eh, eh, a ver si cuela No, ya me está viendo yo creo, ¿no? Sí, te está viendo Pero bueno, aprovecha Voy a seguirle Amablemente Hola, señor Joshy Canguri Canguri en style Ahora me caeré por un agujero Me voy a caer Voy a aprovechar y lanzar línea recta, tío Así, eso, eso, eso No le doy, no le doy Ni de coña Bueno, bueno Al menos Sentido contrario Sentido contrario Vamos, vamos Cáete Cáete ya, hombre Hace una cosa Uy Aprovecha, salta a la plataforma de centro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Le cortas distancia? Vale, vamos a ver, vamos a ver Por aquí le hago hueco ¡Cálló! Te lo dije, Lu Vale, ahora sí Solo queda el tipo que está arriba Con el DJ Te digo dónde está Vale El DJ está en la otra parte Está justamente DJ pincha Pincha bebusica Pincha bebusica Te está viendo, te está viendo Te está lanzando huevos desde el lejos ¿Tiene también la pala de diamante? Yo con esto no puedo Eh, no La tiene normal Vale, vale, bien Bien Al menos va a estar La tiene larga La tiene larga Y tiene unos huevos más grandes Joder, el tío Está súper quieto Cuando puedas Eso es muy bien Vamos, vamos, vamos Baby Salta, salta para mí Salta para mí Para mis huevos Ojo Nada, eh El tío se está moviendo ahora Maldito Es que no puedo disparar para arriba Y moverme Eso sí que es imposible Joder, tío Me encantaría empujarle, tío Si... Si tienes una acción de hit Es activar el espectador Pum Os cazo Sopla, Lu Sopla, que se cae Que se cae Uy, madre Uy, madre Eso, eso Asúptale Uy, 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 uy Lo tengo, eh No sé quién está en peor situación Si él o yo Porque yo le veo mucho Pero él a mí no, eh Madre mía Oye, oye, oye Vamos, vamos Uy, 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 ay, ay Está chungo, eh Está hecho un tracer Está a tope On fire Sí, on fire Está solo dando vueltas Yo creo que está intentando provocar Que me caiga Se tiró He ganado Toma el DJ Te ha regalado la victoria Es buenísimo Gracias 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 Era un Pokémon, Lu Donde hemos salido Bien Bien Pokémon Hazte con todo Sí Hazte con todo O sea Vote cuatro Vota el Pokémon Oh Puck Rainbows Eh Puck Rainbows ¿Qué? Mira Mira qué pelo tiene Son malditos arcoiris Hola, qué guapo No, es un pony de estos chachis Un pony De la arcoiris Guapa 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 Que es un señor, Lu Es un señor Es un señor, ¿en serio? Seguro Mira, hola Hola ¿Qué hace? Halo Tiene solo dos dientes ¿Qué pasa? Halo Halo, dice Dice Duvote tres ¿Por qué? Duvote tres No sé Yo ya he botado el Pokémon Oye, yo lo que está botando El bote cinco Mira, hay un ladrón de bancos, Lu ¿En serio? ¿Dónde? Te lo juro Mira, ven, ven, ven Es un pasamontañas, ¿no? Sí, sí, el traje ahí Eh, todo de ladrón Ladrón de bancos Que genios Mira, un tío En 3D ¿Qué pasa, señor? Es un creeper Hay que ver las pelis en 3D Ajá Jiji Aquí es Sí, sí, la molan las pelis Jiji Jiji Madre mía Arcos everywhere ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es todo? Hay un reportario bastante guapo De skins creativas originales Que me gustan mucho Sí, a mí también La verdad es que Este tipo de lobbies Antes de empezar Te da la opción De ver mil y un skins Pero esto es Este es un gatito Es un gatito Oh Qué mono Oye, ¿sabes Que me recuerda a un Pokémon? ¿A cuál? Al que ¿Cómo se llamaba? Al que evolucionaba Charmander No Al que evolucionaba Arcanine ¿Cómo se llamaba? Oh, sí Arcaeid, ¿no? Eh, no, no Digo la anterior evolución Ya no me acuerdo Yo ni me acuerdo, sí Arcanine Ya ni me acuerdo, baby Arcanine Bueno, eso empieza ya El de antes No me acuerdo Vale Al lío Corre, corre Lanzan huevos Empiezan los huevos Huevos para todos Aguanta aquí Huevos para todos Aguanta, Lu Aguanta No sé si voy a poder aguantar Pero bueno Hay un pingüino Que me quiere lanzar huevos Hay un pingüino Ten cuidado con los pingüinos Los pingüinos A lo mejor Si no están satisfechos Con sus hijos Te comen los huevos ¡Eh! En serio Los pingüinos te comen los huevos En serio, de verdad Se los comen los huevos Tú verás Ah, se los comen Los comen, sí, sí Bueno, es Síntoma animal, ¿no? Lu, sigo en la Pokéball ¿Te lo puedes creer? Toma ¡Eh! He tirado al gatito Al canine ese ¿En serio estás en la Pokéball? Sí, sigo en la Pokéball Voy para allá Haciendo parkour extreme No me tires No me tires No seas mala No seas mala Vale, tú aguanta Vale, tú aguanta El de verde ¡No! Me han tirado Me han tirado Vale, vale, vale Tiremos a todos Lu Ok Vamos a ver Vale Hay gente que va muriendo Hay gente que va muriendo Venga, vamos Vamos Me encanta Me encanta Ese toque Ese toque de Tieterran Uy, madre Bueno, el banquero este El robabancos Está ahí Y tú verás que me quiere tirar Me quiere tirar Uy Ten cuidado, Lu Que los robabancos son malos ¿Hace fío con él? No, está bien Quiero verte Quiero verte No me veas No me veas Seguro que me disparas unos huevos No, no ¿Sigues arriba? ¿En serio? Sigo la primera planta Mira, mira Si te veo Hola, Lu No me lances huevos, eh Ah, si estás conmigo, vale Paz entre los otros Vamos a por este No, no, no En la pokeball ya me tiraron Voy a por este Un tío muy malo me tiró Con unos cuantos huevos Tengo una docena de huevos Oiga Oiga, oiga Solo estamos tú y yo aquí, Lu No, y el tío este ¿Ah, sí? Vale, vamos a por él Le hago Le hago la emboscada, vale Lu, pues sabes que deberíamos aprovechar Desde aquí arriba Y lanzar ahí Y disparar a los de abajo a tope Muy bien Mira, mira el gatito, mira el gatito, mira el gatito El gatito se lo ha tomado por saco, el gatito Vamos a disparar Tú miras, tú miras, tú miras Al final que se me va a ir por saco soy yo, Gona ¿Por qué? Ten cuidado Porque sí, porque me lo huelo Eh, aquí hay uno justo en el centro Ten mucho cuidado Vale, es tú, Gona No me lances los huevos, espérate, eh Que no, no Yo no te estoy lanzando a nada Vale, vale, vale Paciencia, my friend Sí, sí, sí Las cosas de palacio van despacio Sí, mucho palacio y muchas cosas Vale Vamos a ver, ¿dónde está la gente aquí? Disparemos, disparemos Dispara, tío Mira, aquí hay uno de verde Disparen, disparen Ay, que me cago en todo lo cagable Me cago en lo cagable Yo no veo casi a nadie desde aquí, eh Estar arriba no es tan bueno Le estoy persiguiendo Ah, mira, mira Estoy disparando a unos cuantos Pero, wow Pero antes se va, tío Que yo soy lanzahuevos profesional Tío, ¿no quieres huevos? No quieres huevos Toma huevos, toma huevos Tengo de todo Tengo de todo Sí, sí, sí De codorniz De avestruz Voy a shiftear y todo Ahí Quedan cuatro, eh ¿Quedamos cuatro? Cuatro Mira, he tirado uno He tirado uno, Lu ¿En serio? Te lo juro, te lo juro Le acabo de tirar Ya verás como quedan solo tres Míralo, míralo, míralo Ahora sí Solo queda el de abajo, Lu Si le matamos Podemos hacer un duelo épico Con nosotros Mira, mira, mira Como me lanzo yo los bloques Dale, dale, dale Me he tirado, me he tirado Solo queda ese Solo queda ese ¿En serio? Sí, sí Te lo juro, te lo juro Hostia, va a ser chungo, eh Vale, vale, vale Mira, mira, mira Mira como le tiramos Entre los dos Venga, vamos, vamos Mira, mira, me he tirado Te has caído del todo Me he tirado de la vid, tío ¿En serio? ¿Pero te has caído afuera? Sí, me he caído del todo No, Lu Tío, vaya mierda Qué pena Qué pena, sí La verdad que sí Me tiro a lo loco A por él No te tires a la vacío, eh Sí, sí No, me he tirado por él A saco Me la juego Ay, ay, ay Soy un temerario Soy un temerario Toma huevo Toma huevo Cuidado, penado, penado No, me escapo Me escapo, baby Vale, vale, vale Le tengo Cuidado, cuidado No, no Situación peligrosa Warning, warning Mira, mira como huye Mira como huye Warning Ven aquí, tengo huevos para ti, baby Cuidado con los suyos, eh No Te aviso Ojo Vale, voy a huir un poco Que los tiene verdes Que los tiene verdes Tiene los huevos verdes Algo te pasa Beso al médico o algo Vale, ojo No sé cómo hacerlo, Lu Soy un temerario Pues nada Al despiste ¿Cuál despiste? Despistado, despistado Le tengo Ole, ole, ole Vaya pedazo de baile Vaya toreo Vaya bailecito Que nos estamos pegando No Me ha tirado Maldito Ala, el mapa en sí Es una pokeball Me he quedado un poco loco Muy guapo Había una vez un señor Que tenía los huevos Tan grandes Tan grandes Tan grandes Que dejó un like en el vídeo Si le gustó Suscribiros a nuestros canales Chicos Porque está de boda Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna end live Y esto es gonna end live Y esto es gonna end live Y esto es gonna end live